Ok, el día de hoy les vengo a traer un tutorial de la canción Subiendo de Nivel de Javier Holguín Para esta canción vamos a utilizar los siguientes acordes El primer acorde sería un Sol menor en esta posición El segundo acorde sería un Do menor Si no lo quieren colocar con cejilla pueden colocarlo en esta posición Bien, el tercer acorde sería un Re sostenido Y por último un Fa mayor Si no quieren utilizar el Fa mayor entonces también pueden utilizar el Fa séptimo en esta posición Bien, esta canción cuenta con un ritmo de tres cuartos Que sería el siguiente Bajeo primario, arriba abajo Bajeo secundario, abajo abajo Y rápido sonaría Bien, ahora vamos con la secuencia de la canción Primero vamos a utilizar el acorde de Sol menor Dos tiempos Con el rajeo de tres cuartos como ya mencioné Segundo vamos a utilizar el acorde de Do menor Dos tiempos nuevamente Para regresar al acorde de Sol menor Y darle dos tiempos otra vez Luego vamos a pasar al Re un tiempo Y luego al Fa un tiempo Y entonces se repite el ciclo Nuevamente serían dos tiempos en Sol menor Dos tiempos en Do menor Y dos tiempos nuevamente en Sol menor Para caer en Re menor un tiempo Y nuevamente Fa mayor por último O Fa séptimo Ya depende de cual usted haga Entonces bueno El ejemplo de la canción sería ¡Suscríbete al canal! Bueno gente Eso sería todo por el video de hoy Muchas gracias